Buenas noches, un fuerte saludo a todos los asistentes que nos acompañan a este encuentro que tiene como objetivo firmar el Acuerdo de Adhesión entre Colombia Justa Libres y el ingeniero John Carrero y Donil, candidato a la alcaldía de Tún. Este acuerdo busca generar una articulación en la construcción del Plan de Desarrollo Municipal y acompañamiento de la implementación de las políticas públicas sociales en el municipio. Esta propuesta tiene como eje central el respeto e igualdad por la dignidad humana basada en la fe cristiana y el profundo deseo de contribuir positivamente a la sociedad. De manera oficial, hoy se hace realidad la voluntad de trabajo conjunto con el partido Colombia Justa Libres, un unión en beneficio de la comunidad para construir una ciudad con bases sólidas que promuevan los principios y valores como punto de partida para avanzar por Tún. Este evento se va a realizar en el siguiente orden. Primero, palabras del pastor Leonardo Garzón Monseca, presidente de la mesa principal, perdón, de la mesa municipal del partido Colombia Justa Libres. Segundo, palabras del candidato a la alcaldía de Tún, ingeniero John Carrero Villamil. Tercero, lectura y firma el acuerdo de adhesión entre Colombia Justa Libres y el ingeniero John Carrero Villamil y cuarto, intervenciones ante medios de comunicación. Entonces le damos la palabra a Pastor Leonardo. Muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches para todos. Bienvenidos. Estamos muy contentos de participar de este evento, de este acto muy importante. Colombia Justa Libres es un partido que trabaja por la transformación de nuestra nación y particularmente nuestro municipio Colombia Justa Libres trabaja para aportar a que nuestra ciudad pueda construirse cada vez mejor desde lo social. Creemos firmemente que si trabajamos con las familias, con los jóvenes, con los niños, con la sociedad, podemos ver una ciudad que avanza en todos los demás sentidos. Y como presidente de la mesa municipal, en unión con todos los compañeros de la mesa, pastores de la ciudad y miembros de la sociedad tunjana que hacen parte de esta mesa municipal, conocimos el programa del ingeniero John Carrero, su programa de gobierno al llegar a la alcaldía de Tunja. Y realmente encontramos muchísimas coincidencias primordialmente en el trabajo social, en lo que él impulsa y quiere impulsar como futuro alcalde de la ciudad para llegar a las familias, para llegar a los jóvenes, a las comunidades y traer transformación social. Y precisamente Colombia Justa Libres tiene el mismo propósito. Desde nuestros postulados y del trabajo que estamos haciendo con la lista al consejo que hemos inscrito para llegar precisamente al consejo de la ciudad, nuestro enfoque es trabajar lo social. Y cuando conocemos el programa del ingeniero John Carrero, nos encontramos que hay muchísimas conexiones. Y esa es la razón por la que hoy estamos firmando este acuerdo de adhesión. Creemos que si el ingeniero John Carrero está en la alcaldía de la ciudad y que si el consejo de Tunja, como miembros del consejo de Tunja, hay miembros de nuestra lista al consejo, Colombia Justa Libres, haciendo parte de este consejo, podremos hacer equipo para trabajar en favor de las problemáticas o de las soluciones a las problemáticas que tiene nuestra ciudad. Así que creo que es un día hoy muy muy importante, que compromete a nuestros candidatos al consejo que están aquí y quisiera que los conocieran brevemente. Solo les quiero pedir que se pongan de pie un segundito nuestros candidatos de la lista. Es una lista cerrada, pero están en algunas partes del salón. Tenemos candidatos de diferentes sectores, son miembros de la comunidad de Tunja, son profesionales en diferentes áreas, diferentes esferas, trabajan en lo social, en lo técnico y estamos seguros que ellos desde el consejo de la ciudad aportarán muchísimo al desarrollo social. Colombia Justa Libres busca llegar a instancias de gobierno para servir a la ciudad. Queremos servir al desarrollo de la ciudad y por eso hemos presentado esta lista cerrada, candidatos, hombres y mujeres muy comprometidos, hombres y mujeres de familia, hombres y mujeres profesionales, quienes tienen una tarea muy importante en la ciudad. Y estamos seguros que la lista del consejo en unión con el ingeniero John Carrero en la alcaldía, podremos hacer un equipo muy importante, muy potente, muy fuerte para realmente llegar a tocar las problemáticas que tiene nuestra ciudad y traer soluciones reales y verdaderas. Y esa es la razón por la que Colombia Justa Libres ha decidido hacer hoy este acuerdo de adhesión, porque creemos que podemos hacer un equipo poderoso que pueda llegar a aportar muchísimo en los próximos cuatro años al desarrollo de nuestra ciudad en todas las esferas y primordialmente nosotros en la tarea social que creemos que es fundamental para que la ciudad se desarrolle a nivel general. Gracias. A continuación escucharemos las palabras del ingeniero John Ernesto Carrero Villamil, candidato a la alcaldía de Tunja. Bueno, muy buenas noches para todas y para todos a los medios de comunicación que nos acompañan. Quiero saludar a los pastores que integran la mesa municipal de Tunja, de Colombia Justa Libres, así como a los pastores de cada una de las iglesias cristianas de la ciudad de Tunja que nos acompañan el día de hoy. A la lista del consejo por el partido Colombia Justa, sigan luchándola, sigan recorriendo la ciudad, es la única forma de transmitir lo que ustedes quieren para poder llegar al fin que es conseguir las curules en el consejo. Agradecer pues obviamente a todos los invitados que están esta noche aquí en este sitio. Actualmente lidero mi campaña bajo el enfoque programático Avancemos por Tunja, que cuenta con siete ejes estratégicos y 22 componentes. En cada uno de ellos tenemos una línea de acción que hacen esta una propuesta de gobierno en la que se encuentran inmersas no solo las necesidades de la población tujana, sino la visión política de nuestro equipo de trabajo. Los valores que orientan nuestra vida, que es lo personal y lo familiar, que a mí me acompañan acá mi señora esposa, Julieta Alexandra, y mi amada hija, Marianita Carrero, junto a los principios que ansiamos en la construcción de sociedad, en tal sentido como miembros del Cuerpo de Cristo y comprometidos con este ejercicio democrático, concordamos con varios aspectos del partido Colombia Justa Libres en Tunja, como la acabe mencionar el pastor Leonardo en sus palabras, a partir de los cuales convenimos trabajar en conjunto y aportar significativamente a la transformación social de nuestra querida capital boyacense. Finalmente, a partir del resultado exitoso del ejercicio democrático a nuestro favor, buscamos generar una articulación en la construcción del Plan de Desarrollo Municipal y acompañamiento en la implementación de las políticas públicas sociales en el municipio de Tunja, con la participación activa de los electos concejales del partido Colombia Justa Libres, bajo las banderas y lineamientos establecidos dentro del partido. Cabe resaltar que toda esta construcción de propuestas tienen como eje central el respeto e igualdad por la dignidad humana basadas en la fe cristiana y nuestro profundo deseo de contribuir positivamente a nuestra sociedad. Y quiero aprovechar la oportunidad para reafirmar que tengo clara mi fe como persona y como próximo gobernante de esta ciudad de Tunja. Es claro que me pongo al servicio de todos los tunjanos, sin excepción alguna. Y por igual, dentro de mis valores se encuentran el respeto a todas las personas y a las instituciones, porque eso jamás atentaría contra las creencias y valores de las personas. Nunca sería mi estilo irme en contra de cualquier otra creencia. Por el contrario, cuando he tenido la oportunidad de colaborar como servidor público, lo he hecho sin ningún distinto, porque no se trata de religión, se trata de la fe. Porque creo en la unión para construir desde todos y con todos la Tunja que queremos. La fe es la que nos une y la fe es solo una aquí en Tunja. Muchas gracias, Dios lo bendiga. Este acuerdo tiene como pilar cinco aspectos importantes que vamos a resultar. La familia, entendida y asumida como cita el artículo 42 de nuestra Constitución Política Economiana, reflejada en la propuesta en componentes como obras para la gente y bases para la vida, que dan atención realitar a la familia desde lo material hasta lo formativo, que garantice su desarrollo integral, garantizando la implementación de la política pública de familia, involucrando todo el ciclo vital para el fortalecimiento de las relaciones base de la sostenibilidad social, la defensa de la vida en todas sus manifestaciones y por ello está inmerso en las propuestas de estructuras sostenibles y bases para la vida, el reconocimiento y respeto hacia cada integrante de la sociedad, incluido los no nacidos, la búsqueda de la armonización del urbanismo con los recursos naturales y la protección animal, implementando un programa universal de valores para el fortalecimiento interior del individuo, las sanas relaciones familiares, la convivencia en paz y en comunidad para su responsabilidad social, además de un programa sistémico, incluyente y sostenible para el desarrollo del alimento temprano, base para el cumplimiento de los ODS del PNUD y el desarrollo eficaz de nuestras generaciones. La aprobación de la política de libertad religiosa y de burgos. En la ciudad de Tomoja acorde a los componentes de Construyendo Juntos y Bases para la Vida con base en la política pública nacional de libertad religiosa e implementándola a nivel local y buscando la creación del Comité Local de Libertad Religiosa para la inclusión de los diferentes actores interreligiosos y comunidades basadas en la fe, caracterizando las libertades y la inclusión que cuentan con la inclusión y la equidad como componentes fundamentales. Cero tolerancia a la violencia, reflejada en el componente ingeniería social, que incluye seguridad, salud, educación basadas en la prevención y promoción como elemento fundamental de la sana construcción ciudadana y la atención efectiva frente a casos de vulneración como deber social. Con base en la política pública nacional de salud mental y adicciones, incrementándola a nivel local, buscando estrategias de rehabilitación para las adicciones en la ciudad de Tomoja. Transformación social sostenible. Establecer programas de emprenderismo y emprendimiento para romper el paradigma de la vida pasa, paternalismo y líneas de pobreza, para llegar a ser una ciudad competitiva, próspera en el escenario nacional, porque creemos en la necesidad de dar oportunidades de desarrollo de las capacidades y el uso de tiempo, basada en los derechos y deberes individuales y colectivos, lo cual refleja en nuestras propuestas de arquitectura económica y propietarios de identidad. El presente acuerdo se filma en la ciudad de Tomoja a los 19 días del mes de septiembre de 2019. Filma John Ernesto Carrero Villamín, candidato a la alcaldía de Tomoja, Leonardo Garzón Conceca, presidente de Mesa Municipal de Tomoja, Colombia Justa Libres, y Daniel Garzón Horta, miembro del Consejo Nacional, Partido de Economía Justa Libres. Gracias. 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 Gracias.